Tanto le había insistido su hijo Miguel, que Jaime Yankelevich, propietario de Radio Belgrano, viajó a los Estados Unidos en 1949 para interiorizarse sobre la transmisión de imágenes a distancia. Impresionado por sus posibilidades, proyectó importar el impactante medio a nuestro país. Se convertía así en el pionero indiscutido de la televisión argentina. Primero hay que ubicar a Jaime Yankelevich como el hombre que ve el futuro. Siempre creo que hay momentos en que hay pioneros o hay gente que puede adelantarse en el tiempo tanto que parece en su momento, en su contexto histórico, como un delirante y sin embargo es fundacional en relación a una tecnología que después tiene un desarrollo fabuloso. Yo creo que hay que reconocerle en estos 50 años de la tele a Yankelevich esa visión. Luego de varias pruebas, el 17 de octubre de 1951 se realizó la primera transmisión de televisión. Fue en un acto oficial y los curiosos pudieron seguirlo a través de los pocos receptores que exhibían las verileras de los negocios. La bandera del cuerpo. La programación nacional se complementaba con películas y series norteamericanas. Durante el gobierno de Aramburu se otorgaron licencias para nuevas frecuencias de televisión. A principios de los 60, Argentina ya tenía tres nuevos canales privados en el aire. Canal 9, Canal 13 y Canal 11. Y más tarde, sumaría uno más, Canal 2 de La Plata. Guarmestre en el 13, Alejandro Romay en el 9 y Pedro Simonsini en el 11. Impulsados por acaparar la audiencia, inundaron la televisión de estrellas que llegaron a los corazones de todos los televidentes. Me parece que son, cada uno en lo suyo, tres personas absolutamente fundacionales. La diferencia, creo que Mestre es una persona que vino no solamente a hacer una empresa televisiva que fue muy exitosa y muy poderosa en términos económicos en su momento, sino a formar. Mucha gente se formó bajo el ala de Mestre y en el Canal 13 de los Comienzos. ¡Carlitos! ¡Apúrate que están empezando los picapiedras! Bueno, como les decía, hoy tuve un día bárbaro. Primero la agencia, después un negocio extra que ligué gracias a que estaba contento. Se fue adentro al rancho y agarró una escopeta. La tina le dijo, no los mates, que es nuestro hijo. Usted, señora, se está aprendiendo a manejar. Tiene problemas con las tres o las cuatro marchas, ¿verdad? Mira, servime rápido el almuerzo, por favor. ¿Qué va, papi? Espero que termine de leer esto. A mí me pasa lo mismo que a usted. Durante los 60 se trabajó pensando en el futuro. Con talento, tecnología, creatividad y respeto, se construyó la base más sólida para el desarrollo de la mejor televisión. Fue a mediados de los agitados años 70 que los canales fueron estatizados por el gobierno peronista. ¿Y si a mí me pasara algo malo, tú qué harías por mi papá? Tiempo después, llegaba el proceso de reorganización nacional. La televisión quedaba en manos de los militares. Mientras el terror invadía las calles de Argentina, el gobierno se ocupaba de dar otra imagen en los medios. Se importó la tecnología más sofisticada para transmitir el campeonato mundial de fútbol Argentina 78 a todo el mundo. ¿Y qué imagen verá usted ahora en color? Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Canal 13 acaba de iniciar su programación diaria en color. Una nueva revolución tuvo lugar el primero de mayo de 1980. se inauguraron oficialmente las transmisiones en color. Ahora sí se podía ver a los artistas de la tele tal como eran. Hola mi país. Muy buenas noches señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. A comienzos de los 80, con un gobierno militar en el poder, todo era crisis para nuestro país. Sin embargo, se encendía una luz a lo lejos que parecía devolvernos la esperanza.